Tenemos 95 En tus ojos de agua bendita Bien pues Ahora nos encontramos en un bello lugar Como un miradorcito De una comunidad que se llama Guaya Pertenece a la parroquia Es el lugar Donde yo vivo Vamos a dar una limpia bella Cojamos estos huevitos Son de Onix Para descargar toda la Energía negativa Ahora pues vamos a medir la energía Ahora no lo vamos a medir Desde su mano Si no vamos a medir Desde su cabecita A ver cuánto tenemos que retirar Bien pues Tenemos una energía No tan muy armonizada En energía buena En energía de luz Tenemos 95 Ahora vamos a medir Energía negativa Energía negativa Energía negativa Un 25% Eso tenemos que quitar Para que quede todo armonizado Ya Yo voy a dar una limpia Primeramente con piedritas Luego vamos a hacer con hierbitas Para retirar Esta piedrita se llama Se llama La piedra de la alegría También se le conoce Como pirita Entonces lo vamos a limpar La una lo ponemos En la zona del corazón Para liberar Toda esa Energía negativa Un momento voy a empezar Limpiando con la misma pirita Y una piedra De cuarzo Cristal Vamos a retirar Toda esa energía negativa Esa energía Que nos molesta Que nos da dolor de cabeza No nos deja dormir Nos da insomnios Retiramos Esa energía Lo transmutamos Por medio de estas piedritas De estos cristales Nos retiramos todo Ahora pues bien Limpiamos En la zona Que es de la comunicación Limpiamos Retiramos Más abajo En la zona En el estómago Para que Se libere Todos esos miedos Esas tensiones Nerviosas Todo lo vamos sacando Vamos conectando Con la madre tierra Para que ella Se encargue En transmutar Muy bien Vamos bajando Limpiamos Limpiamos La zona De la caderita Las piernas Para liberar Esas cosas Negativas Que no nos deja Salir adelante En nuestros proyectos Nuestro trabajo Bueno Vean se zapateó la energía sacamos todo hacemos tierra retiramos todo conectamos con nuestra madre tierra para que ella se encargue en transmutar esa energía que cae de nosotros ahora muy bien vamos a limpiar esta vez con unas ramas y pétalos de geranio los geranios son muy bellos energéticos aparte de adornar nuestro jardín también sirven para limpios también sirven para baños los geranios son antibióticos porque también sirven para curar las heridas entonces esta vez vamos a dar una limpia con este bello ramo de geranio para sanar las heridas también de nuestra energía para desinfectar entonces vamos a desinfectar todo nuestro cuerpo nuestra energía de que a veces nos dejamos de infectar de muchas cosas de muchos estrés de mucha ocupación entonces con estas bellas ramitas lo podemos conseguir una energía muy bella una energía de esas puras limpiecitas ya que eso en eso nos transforma el geranio musránio lanta lanta guairo vayan en esta bella esta bella montañita tenemos también presente a nuestro guairo que nos ayuda a relajar a nuestro viento bueno pues en la lengua ancestra se dice a nuestro abuelo guairo nuestro abuelo Guayra nos ayuda a transmutar llevar energías negativas transmutar y traerlos de nuevo a nuestro ser para darnos un aire muy bello, muy puro en este momento en honor al Guayra vamos a decir quisha Guayra para que se nos lleve todo quisha Guayra quisha Guayra quisha Guayra vamos quitando, renovando toda nuestra energía vamos desinfectando vamos sacando pues ahora vamos a hacer una limpia con este bello cuenco vamos a percibir un sonidito ese sonidito nos ayuda a transformar nuestra salud muy bien este sonidito nos relaja nos transforma en personas muy tranquilas y saludables bien hemos limpiado con el sonidito del cuenco ahora vamos a hacerla sonar en esta zona para armonizar toda nuestra aura ya ya ahora vamos a darnos tenemos una limpia con el tabaco el tabaco tiene grandes poderes curativos como para despojar energías muy grandes energías negativas y pues ahora ya hemos prendido nuestro tabaco vamos a pedir al pachamama para que nos autorice utilizar ya que es una planta considerada sagrada en nuestro campo energético el campo energético muy bien elevamos nuestra energía que bello esto es una vez más comúnmente se hace el tabaco así pero en este momento mamá blanca hace de otra manera lo vira al tabaco para que no lo haga quemar quemará bien pues como tenemos un poco de páramo cuando estamos dando sanación a los páramos le consideramos como la bendición y en este momento voy a echar un poquito de colonia macerada con flores y voy a cantar al agüita en tus ojos de agua bendita se bañan las estrellitas mamá en tus ojos de agua bendita se bañan las estrellitas mamá en tus ojos de agua bendita se bañan las estrellitas mamá en tus ojos de agua bendita se bañan las estrellitas mamá en este momento nos pegamos un baño de lluvia para dar bendición a todo lo que hemos hecho en esta mañana muy bien hemos bañado una bella estrella como esta bella niña ahora vamos a dar un masaje lo colocamos un aceite muy lindo terminamos un poquito terminamos un poquito muy bien estos golpecitos aquí nos ayudan a liberar muchos muchos atoramientos penas antiguas rencores nos libera de muchas cosas del pasado ahora bajamos el manto del otro lado el otro lado vamos a relajar el pelito como percibimos un viento lo vamos a encargar a el que se lo lleve todo muy bien aquí lo liberamos de todas esas tensiones toda esa pesadez que llevamos en nuestra cabecita miramos un poquito y y y y y y y y y ahora vamos a sacar ya está armonizado todo vamos a sacar un pequeño sonidito del cuello y estirando todo nuestras venitas suavitas cómo se siente mi reina muy bien se siente como una estrella liberada de todas sus tensiones namasté los que creen los que creen en la luz los que creen los que creen en la luz como las águilas como las águilas sus alas elevarán como las águilas como las águilas sus alas elevarán los que creen los que creen en la luz los que creen los que creen en la luz como las águilas como las águilas sus alas levantarán como las águilas como las águilas sus alas levantarán y volarán no se desmayarán y volarán no se desmayarán así serán así serán por siempre y por siempre volarán madre te siento bajo mis pies oigo el latido de tu corazón madre te siento bajo mis pies oigo el latido de tu corazón como las águilas Madre, te siento bajo mis pies Oigo el latido de tu corazón Madre, te siento bajo mis pies Oigo el latido de tu corazón No puede estar triste corazón que ama a Cristo No puede estar triste corazón que ama a Dios No puede estar triste corazón que ama a Cristo No puede estar triste corazón que ama a Dios Por eso yo canto, yo canto aleluya No puede estar triste corazón que ama a Dios Por eso yo canto, yo canto aleluya No puede estar triste corazón que ama a Dios No puede estar triste corazón que ama a Cristo No puede estar triste corazón que ama a Dios No puede estar triste corazón que ama a Cristo No puede estar triste corazón que ama a Dios Por eso yo canto, yo canto aleluya No puede estar triste corazón que ama a Dios Por eso yo canto, yo canto aleluya No puede estar triste corazón que ama a Dios Cierra mi cuerpo Sangre, agua, mi sangre El aire me aliento Juego mi espíritu Tierra mi cuerpo Agua, mi sangre El aire me aliento Juego mi espíritu Tierra mi cuerpo Agua, mi sangre El aire me aliento Juego mi espíritu Tierra mi cuerpo Tierra mi cuerpo Agua, mi sangre El aire me aliento Juego mi espíritu Tierra mi cuerpo H gettinando la misma Si la esposa